Le meto un poquito de esto, le meto ya, ni siquiera lo tapo, le meto alcohol, porque yo ya peco exagero, digo no, mientras más, mejor, le meto jabón, le meto la... ahí está, tejida desinfectante, ácido muriático, cualquier producto que tenga en la casa, empiezo a mezclar yo, con la finalidad puede sentirme supuestamente seguro y tranquilo, y claro, y de repente ni siquiera uso guantes, simplemente remojo pues la... El trapito, lo empiezo a limpiar, que bonito, aquí está, pero mis manos... Fatal, fatal, mira, yo les cuento, en realidad este tema de las manos, no es que solamente pasó por esto, sino que además, por ejemplo en mi caso, por los años que me quedan por vivir, mis manos ya no tienen mucha elasticidad, miren como hago, no sé si lo logran ver... Ay, ya estás regia, por favor, pero las manos obviamente de doscientos siete días, a todos pues se te está pelando, como decía Pamela... Mira, se pela, peca de no tener elasticidad, mira como está mi piel y se demora en bajar, tú has visto las manos de una abuelita que le jala su pielcita y demora en bajar, eso es porque no tiene elasticidad, porque no tiene colágeno, pero yo les traigo algo maravilloso... Ay, no lo sabes, yo estoy feliz porque este secreto que les voy a dar es un secreto que lo tengo desde la época de mi mamá... Mi mamá, el secreto, en realidad, nadie se le ocurre, porque cuando nosotros éramos pequeñas, cuando yo era chica, nos hacíamos una herida y mi mamá corría y nos ponía esta membranita que ahora les voy a mostrar... Cuéntame, cuéntame... Entonces les cuento, primero lo que voy a necesitar, acá tengo todos mis ingredientes, yo ya exprimí mi limón, porque tengo que sacar todas las células muertas, obviamente por el alcohol, la lejía, todo lo que has hecho, Rencito querido, ya han muerto nuestras células externas y todas las que tenemos... Ya, y entonces... Las células de las manos nomás... Manos, ok... Manos, manos, entonces de ahí le echo azúcar, azúcar... Limón y azúcar... Limón y azúcar, que es un ácido glicólico, tú sabes que el ácido glicólico, que es un despigmentante... Quita mancha, ¿verdad? Exacto, porque también no solamente estamos hablando que la mano se va a arrugar, se va a cortar, sino también se mancha, porque después de usar tanto producto, nos olvidamos de echar... No le bloqueador a las manos, eso es algo que está muy mal, porque si usamos el producto ya no importa, me lavo y luego me echo mi bloqueador, por lo menos... Por lo menos, entonces, limón, azúcar... Limón, azúcar, y como estamos hablando de hidratación, vamos a poner... No es boca, es aceite de oliva... Ah, aceite de oliva... Ah, pensé que estaba ya temprano, Soraya con pisco, dije yo... No... Ah, ya... En martes, en martes... Aunque no estaría de más... De ahí, damos, lo revolvemos bien, ¿y por qué el aceite de oliva? Porque obviamente estamos hablando que tenemos que hidratar las manos... Es un esfoliante maravilloso que estás haciendo, es esfoliante casero... Entonces, puedes repetir... Sí... Esfoliante casero, lo cogemos, vamos a frotar súper bien en la mano, en la zona pesada... Perfecto... También en el rostro, en cualquier parte del cuerpo... Puedes repetir esto, Soraya, perdón, los ingredientes que has colocado ahí para crear este... Limón... Limón... Nuestro maravilloso limón... Ajá... Azúcar... Ya... Morena... Ajá... Y aceite de oliva... Ya sé... Hay alivón... Extra de oliva... Ya... ¿Cuánto podría exfoliarme las manos, Soraya, las personas que nos están viendo? Entonces... Dos a tres minutos... Una buena sorbada... Vamos a... Porque el azúcar se vuelve como una... Un granulado para exfoliar... Para romper... Para limitar... ¿Y una vez a la semana, quizás? O cada cuatro... Arrasar... Yo creo que puedes hacerlo hasta dos veces por semana... Porque es fantástico... ¿Y eso es solamente para las manos o no decías que puede ser para todo el cuerpo? Puede ser para cualquier zona del cuerpo que esté deshidratada o que tengas manchitas y qué sé yo... ¿Una vez que hemos terminado? No, es que yo veo a la productora y yo la metería en una ducha, la productora... Toda, toda... ¡Ja, ja, ja! Soraya, qué cara... Pellejo, tres días en caer el pellejo... Entonces me imagino que se la va a ir... ¡No, no! Soraya, disculpa la imagen... Pero de verdad, fuera de broma... Lo conozco, lo conozco... Las señoras en casa, puede ser rostro, de verdad, manos y algunas partes del cuerpo... El escote, las piernas, el abdomen, la espalda... Que a veces por las prendas de vestir que usamos íntimamente las mujeres suelen mancharnos la piel... Entonces eso también puede servir muchísimo... Y como te decía, que es granulado por el azúcar, hace un efecto de arrastre... Y yo, además, Soraya, hoy hablando en serio ya, hoy más que nunca, ¿no? Que estamos en contacto, pues, con todos estos productos, supuestamente, pues, para limpiar, para protegernos... Y terminamos, pues, dañando nuestras manos... Entonces, estos tips que nos está dando Soraya... Va a quedar su mano suavecita, también los ojos... Y además, no solamente eso, chicos, sino que aparte de que tenemos que... Sufrimos todo este tema, lo tenemos que hacer... O sea, no hay forma de dejar de hacerlo, dejar de usar el alcohol, usar el alcohol gel... La elegí de todo, o sea, es algo que lo tenemos que hacer y tenemos que buscar...